¡Hola! Bueno, con lo apasionada que yo soy de esta familia, que es como mi familia, yo me pregunto cómo no había hecho un vídeo antes hablando sobre ellas. De verdad, que son lomas, que son guapísimas, que tienen estilazo, que están buenísimas, que tienen un pelazo... Y hablando de pelazo... Por si no lo sabéis, os comento que soy embajadora de Fructis, y esto quiere decir que el pelazo que yo tengo es gracias a los Hair Foods, y os dejo en la cajita de info un sorteo que está organizando Garnier, por el que podéis ganar un lote de productos y de Hair Foods para todo el año, para tener un pelazo, así, como el mío, como el de una Kardashian. Bueno, y después de esto, seguimos con las Kardashian y mi obsesión. He estado pensando de cuándo me viene a mí esta obsesión, porque yo llevo muchos años siendo fan y viendo el reality, así que lo que he hecho ha sido buscar mi primer tuit que mencionase a las Kardashian, y es del 8 de julio del 2014, en el que yo ya quería ser una Kardashian, y yo ya veía que estaba destinada a ser una Kardashian. Me he visto todos los episodios del reality, que por cierto, yo ya no sé cómo deciros dónde veo el reality, lo tengo en mis historias destacadas de Instagram, cada vez que lo digo, lo pongo, cada vez que digo algo en Twitter, también lo pongo, os lo dejo por aquí, os lo dejo en la cajita de información, pero por favor, que me dejen de llegar mensajes diciéndome que dónde lo veo, porque os lo digo y os lo digo, y me siguen preguntando. Que es que os juro que yo ya pienso tatuármelo en la frente. Yo espero y deseo que os sepáis todos los integrantes y los miembros de la familia Kardashian, pero por si hay algún despistado, voy a hacer un repaso rápido. Tío, de verdad, yo a veces pienso, si me preguntas algo de mi carrera, seguramente no lo sepa, pero si me preguntas algo de las Kardashians, yo te lo cuento. ¿Qué va a ser de mi futuro? Yo no lo sé. Kris Jenner. Bueno, con esta señora empezó todo, es la Santa Trinidad, es Jesucristo, es lo más de lo más. Sus hijas la llaman Mamoyour, porque aparte de su madre, también es la manager, lo que quiere decir que se lleva el 20% o el 10, creo, de cada cosita que hacen sus niñas. Y teniendo en cuenta que tus hijas son las putas Kardashian, ¿sabes? Pues yo creo que esta señora a final de mes llega relajadita. Ella se casó con Robert Kardashian, que era un abogado súper, súper famoso de las estrellas de Hollywood, y con él tuvo a Kim, a Khloe, a Kourtney y a Rob. Pero Rob es un poco un cero a la izquierda, ¿sabes? Es un poco un hu. Luego se divorciaron el pobre Robert a Mocho, y luego años más tarde... Bueno, no, años más tarde no, porque cuando se divorció de Robert, ella ya empezó con Bruce Jenner, que ahora le conocemos como Kylie Jenner... Bueno, que ahora le conocemos, no, que ahora es Kylie Jenner. Bueno, y Kris y Kylie tuvieron a Kendall y a Kylie. Kourtney Kardashian. Bueno, es la mayor de todas las Kardashians, la amo con todo mi corazón, somos la misma persona, nos parecemos un montón físicamente, obviamente no, más quisiera yo, pero de personalidad yo digo, es que somos iguales, y la amo, y es que es lo más. Bueno, Kourtney tiene tres hijos con Scott Disick, que ese es un person, pero es un person muy, muy person. Pero bueno, le queremos y queremos que vuelvan a estar juntos, que solucionen cada uno sus vainas y que vuelvan a estar juntos, porque eran muy graciosos juntos. Y tienen tres hijos que son Penélope, Mason y... Y, y... Y Rain, Rain, se me olvidaba. Kim Kardashian. A ver, Kim Kardashian es como la piedra angular de la familia, toda la familia es famosa gracias a ella. Y gracias a ella también empezó el reality de Keeping Up With The Kardashians. ¿Por qué? Porque un ex suyo, al que ni vamos a nombrar porque es un ser despreciable, pues difundió un vídeo íntimo de Kim y él a todos los medios, simplemente porque quería hundir a Kim Kardashian. ¿Y Kim Kardashian qué hizo? Pues mira, usó toda esa famita mala para crear un imperio y convertirse en un icono pop. Lo más. El primer matrimonio de Kim duró 72 días y fue con un jugador de baloncesto que es otro who que ni le vamos a nombrar. Y ahora está casada con Kanye West, que este sí que es también un person muy person. Y tienen a Northwest, Chicago West y St. West. es Khloe Kardashian. Mira, mi pobrecita Khloe es que es una desgraciada en el amor. O sea, yo me siento muy identificada con ella porque es que, pobrecita. Estuvo casada con Lamar Odom, que es un jugador de baloncesto. Es que ellas la NBA se la trabajan bien, ¿sabes? Pero este chico era muy problemático, muy de drogas, muy de poner cuernos, muy mal todo. Casi la palma de una sobredosis, la pobre Khloe ahí animándolo y venga y tú puedes y sal y tal y nada. Hasta que Khloe dijo, mira, se acabó porque es que yo no puedo ser tu niñera. Consejo, no seáis niñeros de nadie. O sea, si no te quieren para querer, para lo bien, para lo mal tampoco. O sea, no, me he explicado fatal. Y ahora está con Tristan Thompson, otro. Y todo parecía súper feliz, que por fin a Khloe le iba bien en el amor y todo el mundo, ¡ay, qué bien, qué feliz estás, Khloe, muy bien, nos alegramos por ti! Hasta que está pariendo y sale un vídeo del tío este del Tristan poniéndose morao con dos pibas en una discoteca. Y, o sea, otra desgracia. Entonces fatal, mi pobre Khloe, fatal. Y bueno, juntos tienen a una bebota que se llama True, Rob Kardashian. Este chico es que a mí ni me va ni me viene. Es un poco pereza de chico. No es que me caiga mal, pero está puto loco. Tiene novias que también están puto locas. Tiene relaciones que dices, chico, ¿cómo te metes ahí? Pero me gusta mucho de él que cada vez que tiene un problema, él coge sus redes sociales y revienta y empieza a poner todo y empieza a contar todo. Y yo con las palomitas así. Me acuerdo del Salseíto cuando él llegó a su casa y estaba vacía porque la madre de su hija se había llevado todo y le había dejado la casa vacía. Bueno, es que ese día fue magnífico. Y tiene una hija con Blac Chyna que se llama Dream. Y lo de Blac Chyna es que también, es que esto es, esto sí que te vuela la cabeza. Voy a consultar a Google porque no sé explicarlo bien. Son excuñadas. Ay, pero, pero vamos a ver, esos niños son primos, son, ¿qué son? Ah, es que me estoy equivocando. Es que lo he dicho mal. Es que me estoy equivocando porque no era con Travis Scott Conner que tiene un hijo la Blac Chyna, era con Tyga. Jeje, me he colado. Kendall Jenner. Bueno, Kendall es un poco Sosina, la verdad, pero es que también es lo más. A ver, es verdad que tanto Kendall como Kylie han nacido rodeadas de un montón de fama. Entonces sí que, sobre todo Kendall como que está más apartada del mundo mediático dentro de lo que puede y dentro de lo que cabe, siendo Kardashian y siendo también una supermodelo. Para mí es la que mejor viste, la que mejor estilazo tiene. Y de novietes se la relaciona cada dos por tres con Peña de la NBA porque es lo que os digo, estas chavalas la NBA es su Tinder. Kylie Jenner. Bueno, Kylie es como la nueva Kim Kardashian, ¿sabes? Está triunfando que la flipas con la nueva línea de maquillaje que tiene con Kylie Cosmetics, pero, ¿sabes? Siendo hija de Kris Jenner es que ya naces siendo empresaria, ¿sabes? Ya naces con A de hecho. Y con Travis Scott tiene un bebé que se llama Stormy, que es súper mona. Y todo el embarazo fue secreto, o sea, no se supo nada y fue como, wow, os aplaudimos. Pero yo creo que esto del secreto era como un pum a Kylie. Porque Kylie sacó un libro diciendo que las Kardashians, entre ellas, que se vendían las unas a las otras por fama, no sé qué. Y ahora, mira, una ha estado embarazada y nadie ha dicho nada. Toma. Guay, se me ha hecho un poco largo el vídeo, ¿eh? Yo quería, después de explicar todo, hacer un recap de algún episodio de las Kardashians, pero ya no me da tiempo, pero lo podemos dejar para otro vídeo. Y yo creo que como iniciación al mundo Kardashian, esto ha estado bien. Podría seguir hablando y es que si empiezo a hablar no paro. Podría hablaros de la mejor amiga de Khloe, de Malika. De la abuela de las Kardashians que con 84 años tiene un cutis que ya lo quisiera yo. Del guardaespaldas de Kylie Jenner que agüita. O sea, podría hablar de muchas cosas, pero yo creo que esto es el capítulo 1, introducción a la asignatura. 6 créditos y yo creo que vamos bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. He sacado mi vena más maruja y más así de cruzarme la bata. Espero que os haya gustado. Si os parece buena idea hacer recaps de las Kardashians, decidme lo que yo lo hago. Y un momento... Y nada, eso. Que os dejo por aquí mi Instagram, que es por donde más interacción tengo con vosotros. Y me encanta hablar con todos vosotros. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!